Ahora le presentamos por primera vez en la historia, el sostén patentado Sancom, un sostén que lo tiene todo. Levanta, da soporte y ayuda a reducir el dolor de espalda. El aspecto único de la tecnología Sancom es que los hombros son enderezados utilizando el peso del pecho. A diferencia de los demás sostenes, este sostén está hecho de dos estructuras individuales, por lo que ofrece a cada pecho el soporte que necesita. ¡Y un bonito push-up! ¡Wow! ¡Mire la diferencia! El sostén Sancom se ve genial. Le ofrece soporte, le ayuda a mantener la postura alineada y es muy cómodo. Ahora puede despedirse de las tiras enroscadas, los reajustes constantes, los alambres que se salen y los sostenes que no quedan bien. ¡Pida su sostén Sancom hoy! El sostén Sancom está disponible tanto en negro como en beige. Entonces, llame ahora porque esta oferta está disponible solamente hasta fin de existencias.